Ella es Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ahora secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU Mujeres. En su paso por Colombia, además de ser invitada especial al lanzamiento de la política de equidad de género, no estuvo ni un minuto sola. Recibió todo el cariño de sus admiradores. Lo primero que yo puedo decir es, ¿quién podría perderse esta capacidad, este potencial, este tremenda fuerza, talento, energía y creatividad de las mujeres colombianas? Y creo que esta política expresa la voluntad de no perderse ni una de esas mujeres, de otorgarle a esas mujeres todos los derechos y las oportunidades.